¿Eso es el director? Sí. Lo bajo para el parcial. Bueno, mira, ¿qué pasó? Oiga, este, gente, ya son dos, dos, dos tortillerías ahí en el Pearson. Son varias ya. Y son, son tipos que ya vienen armados. ¿Y cuál es la estrategia? Pues estamos haciendo rondillas más frecuentes, pero mira, eso ya nos está rebasando porque ya vienen, son gentes. Mira, ahorita vienen cuatro tipos armados. Igual en la de Pearson. Ayer ya me lo alcanzamos, alcanzamos, le recuperamos las motos. Pero no se pudo agarrar porque se metieron al monte. ¿Faltan más recursos para...? No, por supuesto. Es que cuando crece una ciudad, un pueblo, es lógico que tiene que tener también su infraestructura más amplia. Pero pues ahí vamos con esto. Pero ahorita han pasado muchas cosas debido a que hay otras gentes que están entrando aquí al pueblo, que vienen de Juchitán, por ejemplo. Ya vienen armados, ya vienen con ametralletas, ya vienen con... ya no son gentes... ¿Ya rebasó a la policía municipal? No, pues se rebasó a la ministerial y a las otras policías. Ellos están armados. Como autoridad municipal, ¿qué propone usted o no han visto usted con la autoridad? Pues mira, aquí para que esto funcione lo que necesitamos es la denuncia. Y que denuncien y que digan exactamente cómo son. Que nos den su fisonomía de estos tipos para poder buscarlo. Pero no te dan nada. Como ahorita nomás dijeron, asaltaron una tortillería y nos dieron la de allá enfrente, no nos dieron esta. O sea, y luego hablan al 066 y al 066 le daban la llamada aquí con nosotros. Ahorita ya les dimos los números del cuartel para que sea directo y sea más rápido. Pero te digo, vienen armados, ¿eh? O sea, son gentes que vienen armados. ¿Están desventajas la policía municipal? La presidenta, ¿qué dice? ¿No lo han tomado en punta de todo? No, claro que sí. Esos son los que están más preocupados porque al afectarnos a nosotros nos ofendan directamente a ellos. Pero nosotros lo que podemos hacer es dar más rondines, pues, y darle más. Pero mira, estamos aquí casi en el mero centro, pues. Pues esta gente ya no tiene respeto a nada. Están haciendo los rondines, son los de la estatal, pero pues hay muchas... ¿Cómo te diré? A veces tenemos que dar muchos apoyos cuando se reparte el dinero de la tercera edad, de prospera y todas esas cosas. Y tenemos que apoyarlos porque ya ves que llevan el dinero ahí para esa gente. Pero pues a veces nos estaremos un ratito en eso nada más. Pero ellos todo el día están en... ¿Tu nombre es cuál va? Elías Ramírez Ramírez. Gracias. Dale.